Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori dicori doc, Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicori dicori doc, Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicori dicori doc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicori dicori doc, Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicori dicori doc, Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicori dicori doc, Hicori dicori doc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicori dicori doc, Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicori dicori doc, Hicori dicori doc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicori dicori doc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, Hicori dicori doc